Bien, continuamos entrenando piernas y glúteos. Posición, pies juntos. Manos a la cintura, el pecho mentón arriba. Comenzamos hacia la derecha con sentadilla abierta y cerrada. Dos veces, vas y volvés. ¿Listo? Sale. Bajo, bajo, bajo. Mirame las rodillas. Abrís, cerrás. Abrís, sentadilla. Abierta y cerrada. Y ahora mirame las rodillas. Dos, dos, dos. Bien, combinación más corta. Una sentadilla. Ahora, abro y cierro. De nuevo, abro, punto, rodillas y cierro. Bien, una vez más. Vamos, bien a derecha adelante, dobles tocada corta. Y atrás, sentadilla y salto. Dos. Bajás, saltás. Dos. Arriba. Acuérdate, caes que caes. Mirá, motiva la caída con tus piernas. Dos. Arriba. Salta. Durísimo. Una más. Recuperamos. Toque, toque, toque. Eso, floca, floca.